hola amigos cómo están espero que estén bien de lo mejor el día de hoy bienvenidos una vez más aquí a su canal en esta ocasión con un nuevo episodio del podcast que vamos a utilizar como vídeo respuesta para el compañero de instagram dogmaster educación canina obviamente bajo un respeto absoluto por su metodología de hecho el canal se me hace muy bueno simplemente difiero ahí en unos conceptos y por eso está esta réplica que va dirigida hacia él y para ustedes amable auditorio para que forjen su opinión y obviamente tengan las dos caras de la moneda de qué vamos a hablar pues justamente el uso de los collares en los perros collar de castigo collar de púas o de picos y el collar eléctrico les voy a dar mi réplica pero antes de empezar me gustaría que se suscriban al canal le den like al vídeo y lo compartan si es que conocen a alguien que pudiese necesitar la información bueno el primero que yo quiero aclarar antes de empezar que el uso de collares de castigo de picos y eléctrico los tres no son una metodología de trabajo el collar no te va a educar al perro simplemente por usar el el collar el que va a educar el perro pues es el guía es la persona que tiene al perro entonces es una herramienta más como lo ves una correa como lo es un clicker como lo es un premio es una herramienta y ya depende de nosotros el uso y o el no uso de estas herramientas dependiendo de nuestro plan de trabajo dicho esto empezamos con el collar de castigo bueno yo no tengo uno aquí pero tengo uno que uso para las exposiciones un cordino que básicamente es un es una herramienta que nos va a ayudar a a controlar el perro según los antiguos edistradores entonces lo que se hace como dice el compañero se pone de esta forma la argolla para que tenga un juego y cada vez que el perro tiene un comportamiento inadecuado ya sea un perro agresivo o cualquier tipo de problema o un perro que estamos educando ahora adiestrando cada vez que el perro falla lo corregimos y así el perro va aprendiendo bueno primer comentario también dice que hay varios edistradores que dicen que es una herramienta muy buena que es simplemente que ponerla aquí para que tenga una mayor efectividad y así lo usamos lo menos posible aquí estoy completamente de acuerdo con el compañero a mí se me hace una herramienta esta la tengo porque es para exposiciones tres veces al año con mis clientes no la no lo uso pero si es una herramienta obsoleta es una herramienta que nos va a causar mucho daño no todo lo que es el cuello esos tirones y todo ese tipo de acciones con el perro son muy lo lastiman mucho y un perro que está mal tiene varios problemas de comportamiento un perro que lo vamos a empezar a educar se puede llegar a acostumbrar a estar siempre ahorcado y pues el daño que vamos a causar es muy es muy grave el uso que se le pudiera dar el único rescatable es no sé si tienes un perro agresivo y ya mordió otro y no lo suelta bueno pues por asfixia lo puede lo podemos utilizar lo colocamos el perro para que abra la boca y ya está pero si es una herramienta que no uso aparte en francia están prohibidísimas por tener una multa de 15 mil euros y bueno no la uso qué más dijo el compañero así collares de picos el collares de picos es como la siguiente fase del collar eléctrico eléctrico del collar de ahorque si ya lo estás ahorcando si ya lo estás corrigiendo y tienes un perro de mucho carácter pues le pones un collar de picos y así te obedece porque te obedece aquí tengo uno espanten uy bueno primer punto a recalcar que este es un collar profesional y pues increíblemente no hay picos no sé si se puede ver por la cámara están chatos las puntas hay una presión aquí le presione bastante bien no hay sangre porque porque no están hechas para lastimar las personas que lo usan de esa forma en la que dice el compañero son personas que tienen cero conocimiento de adiestramiento esto es un collar activador quiere decir el perro lo puedo activar en lo que quiera que sea que lo quiera que lo active por ejemplo un perro de defensa para que ladre y ladra tirón así para activarlo es como cuando dicen apúrate es igual lo pones ladra el perro ya empieza a ladrar para los perros deportivos un caminado junto es como para activar el perro en trabajo no lo quiero para qué para qué para corregir no lo quiero para castigar ni para educar o sea lo quiero para activar es una forma en la que yo lo uso qué más puedo decir igual las personas que lo usan para correcciones está está mal está muy mal es un collar que va a activar al perro qué más podemos decir del collar de púas pues eso o sea está hecho para activar el perro no para lastimar inclusive la forma en el ángulo en que entra la presión es eso las personas que lo ponen para que el perro camine junto para corregir los malos comportamientos está considero que está mal siento igual que no es efectivo a mí me ha llegado muchos clientes con ese tipo de collares igual pero que que tiran o ese tipo de cosas y lo primero que hacemos es lo quitamos esto es para un perro avanzado si bien un uso que se le pudiera dar también para problemas de comportamientos por ejemplo para un perro muy 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 miedoso que no puede ni moverse obviamente esto va con una súper estrategia de trabajo se lo pones tenemos un perro paralizado que no genera movimiento o sea que ni no lo puedes mover con una estrategia esto lo vamos a hacer en un lugar calmado con un trabajo previo o sea y la estoy explicando así a grosso modo igual se lo pones giras ligeramente nada más para activar al perro y ya cuando el perro se activa pues ya le das un premio para que el perro me genere conducta no es lo mismo que yo lo jale con un collar normal y que el perro lo arrastre así que digas bueno pues ya nos movemos no el perro tiene que tomar la iniciativa de moverse para generar conducta y después de ahí ya tengas tu estrategia y el perro empieza a superar sus miedos sólo podemos hacer para perros de comportamiento para problemas de comportamiento entonces vamos a hacer un recapitulativo collares de ahorque son para correcciones yo no lo uso son herramientas obsoletas todas esas personas que ven o abro otro paréntesis que tratan un problema de comportamiento así está mal no entiendo al compañero al decir que lo que adiestrar está mal porque si tú me dices que adiestrar estar un perro caminando junto junto a ti con las orejas para atrás en sumisión teniéndote miedo eso es adiestramiento pero es muy rudimentario es muy muy antiguo muy muy burdo es lo que se le conoce como el método tradicional ahora hay adiestramientos hay sistemas muy modernos en las que se separa obviamente educación y adiestramiento pero el adiestramiento se toma los instintos del perro todos los impulsos todo lo que el perro trae genéticamente se moldea se desarrolla un vínculo con el perro se usan sus capacidades y ya después la educación vendrá de una manera en paralelo pero si esto no se distrae todas esas personas que ven no los imiten esos no son profesionales qué más bueno ya les dije de cómo se puede usar una esta herramienta la herramienta de púas en adiestramiento y en problemas de comportamiento pues eso me gustaría hablarles ahora de la educación y el adiestramiento otra vez adiestrar no es eso que ven de traer el perro en sumisión de tener el perro con miedo eso es todo menos adiestramiento yo como lo uso con mi perro y como lo utilizo con mis clientes es veo qué es lo que me da el perro naturalmente qué es lo que le gusta hacer por ejemplo si le gusta alfatear si le gusta jugar con la pelota si le gustó comer de ahí trato de canalizar el perro en una obediencia pero es una obediencia en la que me va a generar un vínculo con él con la persona y esa obediencia me va a ayudar a trabajar partes que la obediencia tradicional no me va a permitir por ejemplo si yo tengo un perro motivado pues es con la obediencia que le voy a enseñar todo esto para pero tiene que ser en positivo como como dicen aquí el perro tiene que estar motivado a hacer una actividad contigo para crear un vínculo así el perro me va a aprender a gestionar sus emociones a tener autocontrol a confiar en mí a subir el autoestima de mi perro aprovecho también para alcanzarlo mentalmente y que su educación sea aún más fácil o sea el perro yo le tengo que dar una una actividad mental porque porque la mayoría de las razas fueron creadas para una función zootécnica en especial y pues por ejemplo hace 200 años 150 años todos los perros o la mayoría de las razas estaban en ambientes rurales en el campo haciendo su función y ahora tenemos galgos tenemos perros cazadores tenemos terriers en departamentos vivos en departamentos no sacamos a nuestros pastores holandeses porque tenemos un jardín entonces todo esto nos da una serie de problemas de comportamiento que tienen su raíz en una en una mala gestión de sus impulsos entonces yo personalmente utilizo el adiestramiento en eso para educar al perro y después dado el caso para re educar entonces no hay que satanizar el adiestramiento hay que satanizar entre comillas los las metodologías que no respetan al perro pero si un adiestramiento te va a ayudar dependiendo esto de otra vez les digo es dependiendo de la estrategia que tengas de cómo lo vas a abordar etcétera y dicho esto pasamos con el peor de todos con el collar eléctrico aquí voy a tratar de de ser lo más claro posible porque estamos hablando del cielo y de la tierra cielo y tierra aquí el compañero dice que este tipo de herramienta es maltrato a distancia es para que el perro te tenga miedo para que el perro siempre esté temeroso y obedezca rápido y bueno aquí les voy a pedir muchísima mente abierta pero como les decía ante el collar eléctrico estamos verdaderamente en dos situaciones hay adiestradores que lo aman que piensan que es la mejor manera de educar un perro y del otro lado estamos con los que lo odian que dicen que es la peor herramienta que existe y que se deberá de prohibir en donde vemos los que están a favor todo lo que es la el adiestramiento americano o sea vean youtube en eeuu y el collar eléctrico es como el santo grial o sea ellos lo usan ellos lo usan mucho para todo tipo de problemas y pues por ejemplo aquí en europa está aquí en francia está también hiper prohibido y entonces quiero que tengan una vista bueno de como yo lo veo una 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 vista a la mitad porque ni es tan malo y bueno ya lo van a ver lo voy a explicar detalle a detalle igual empecemos por el principio no es una no es una metodología el collar eléctrico no te va a educar o reducar un perro por el mismo es una herramienta y depende de ti la utilización de esta de esta poderosísima herramienta porque eso sí hay que decirlo es muy 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 poderosa y a ver cuando tú quieres corregir un perro que es en verdad lo que quieres que pase quieres que el perro deje de hacer algo por ejemplo si tenemos un perro agresivo en teoría los malos métodos cuando corregimos un perro queremos que se detenga que deje de hacer lo que esté lo que esté mal ok es por eso que muchas personas muchas personas como les decía usan este collar tenemos un perro agresivo le ponemos el collar y cada vez que se ponga tac 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 le damos una descarga y el perro lo va a lo va a lo va a dejar de hacer yo en ese tipo de utilizaciones estoy súper en contra del collar eléctrico ¿por qué? porque al perro le das en la cabeza te lo llevas o sea lo vas a meter en un estrés total va a empezar a condicionarse de que cada vez que hay un perro le va a llegar una una descarga entonces si podemos ver que el perro está en apariencia ignorando a sus a sus a sus a los perros perdón se me fue la palabra a los perros pero mentalmente que está pasando en él está es lo estás poniendo una presión innecesaria o igual tú ni siquiera estás viendo al perro pero el huele que hay pipí de un perro o algo y eso ya le está poniendo una presión también muy elevada ese tipo de herramientas ese tipo de usos en el collar eléctrico si es muy malo no es lo correcto también como lo usan mucho los americanos en la obediencia enseñas al perro que camine junto a ti y cada vez que se separa le das una descarga y el perro regresa a ti y el perro tiene que caminar junto y sin correa eso lo venden mucho igual tener un perro así es tenerla en una presión muy muy fuerte y ya sea de la otra forma o de esta forma esa presión tarde o temprano la va a sacar al perro y pues va a ser muy feo para él ahí ya se me sacó la boca amigos ¿dónde? ¿dónde tiene la utilización del collar eléctrico? a ver aquí también hay muchos supuestos pero bueno supongamos que tenemos un perro que vamos a educar y ese mismo perro lo vamos a reeducar o sea ese mismo perro ¿qué tiene en común este perro y los dos? bueno bueno ya me estoy haciendo bolas porque quiero explicar cosas al mismo tiempo supongamos que tenemos un perro con altos instintos de predación esto quiere decir que cada vez que veo un animal o algo que se mueve el perro se va hacia él no hay forma de retenerlo bueno pues podemos entrenar a ese perro con una llamada con el collar eléctrico porque la podemos trabajar de varias formas con premios con balones con comida con lo que quieras pero frente a un animal o frente a un estímulo muy potente el perro no te va a obedecer y eso se los digo por experiencia o sea no se imagina la cantidad de perros que hay con esos instintos y por más que seas el líder de tu perro por más que te no sé por más perros que le pongan frente a un estímulo fuerte el perro te va te va a ignorar por completo entonces si vas a educar un perro con estas características o si vas a reeducar a un perro con estas características donde el perro tienes que sacarlo al aire libre oye pues el collar eléctrico te va te va a ayudar mucho por ejemplo tengo clientes con perros agresivos con malinoas con pitbull son perros así con mucho carácter que no lo sacan que no hace nada con el perro que el perro no conoce un paseo sin correa en el bosque y eso que aquí hay mucho bosque oye pues ese perro para tener una llamada súper efectiva porque ya nos ya nos está dando un problema pues ponle un collar eléctrico obviamente paréntesis con una metodología de de trabajo previamente y le trabajas la llamada y así lo puedes al perro dejar este suelto en un lugar tranquilo con la seguridad de que va a venir hacia ti y eso es muy importante la seguridad muchas veces la gente suelta a sus perros y no los controla y le vale o sea a la gente no le importa no saben si se va a pelear con el perro de enfrente no saben si va a matar otro perro me llama tocado no saben si se va a atravesar una carretera no saben aquí en Francia hay un grave problema de perros que andan sueltos en los bosques que se topan con con gente que anda a caballo el perro empieza a atacar al caballo y no hay forma de detenerlo eso se puede anticipar con una llamada con collar eléctrico y aquí es donde quiero que que evalúen que vale más tomarse el tiempo de ir con un profesional trabajar muchísimo con el perro todo eso cuesta mucho trabajo y después trabajar un collar eléctrico en la que con una metodología inteligente ni siquiera lo voy a usar pero eso me va a permitir de de poder dejar a mi perro en libertad o dejarlo en libertad y que lo atropellen o que se me pelee con otro perro o nunca soltarlo y no poder avanzar mi problema de comportamiento entonces hay perros les repito en las que si es muy pues muy necesario este tipo de collares perros con muchos instintos en las que se te va y se te va y que más que más collar eléctrico yo lo uso lo usaba con poca en ese sentido igual aquí hay mucha gente que suelta a sus perros con pelotas entonces cuando mi perra veía una pelota con que la voy a premiar si ya está viendo una yo la tenía entrenada con la con la pelota no hay forma o sea ya cuando ella veía las pelotas ya era bye ahí está mi premio pues yo tenía una quinta herramienta que es el era justamente el collar que lo usaba como última última opción obviamente también tenía construida otras llamadas en las que no involucraba el uso del collar pero con respecto a la situación yo ya sabía cuál cuál técnica usar qué más bondades tiene el collar eléctrico rechazo de alimentos igual justamente hace como tres semanas un cliente bueno un cliente a su perro se enfermó porque se comió algo en el en el bosque estuvo así de de irse al otro mundo ¿por qué? porque se encontró algo y qué es lo que pasa en la mente del perro hay algo aquí abandonado es una caca es una pizza es algo no me importa nadie se lo va a comer no no se lo come no sabes qué se está comiendo no sabes si la caca que se comió era de un perro enfermo no sabes si había vidrios no sabes si alguien puso algo para que el perro se envenene hay mucha gente que está mal de la cabeza y hace eso con los perros no hay forma de de cambiar eso si no es con collar eléctrico obviamente entramos otra vez a la la historia de la metodología no es el o sea no le puedes poner el collar y electrocutarlo cada vez que va a bueno ni si quieres electrocutarlo es una es una electroestimulación o sea esto contrae los los músculos para que al perro sí le genere una sensación incómoda pero bueno si es más detalles si quieren que hable del correcto uso del del collar déjenmelo en los comentarios y ahí si les desgloso pero bueno que vale más una una sensación así con tu perro con una estrategia inteligente y bien estructurada o que se te muera porque se te comió algo envenenado y que lo tengas días agonizando en el hospital que vale más que más amigos pues yo creo que eso es todo lo que quería decir son herramientas el de picos y sobre todo el collar eléctrico muy 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 valiosas si la sabes utilizar depende de ti de tu metodología su uso correcto igual no hay que no hay que satanizar el adiestramiento el adiestramiento nos va a ayudar mucho en la educación de un perro porque nos va a ayudar a canalizar todos esos impulsos que trae y ojo aquí un claro ejemplo no sé cómo estén las cosas ahora en México pero aquí en Francia una de las razas de perros más abandonadas el Malinois ¿por qué? claro ejemplo es un perro que tiene muchos impulsos y que no basta con sacarlos a a dar una vuelta en el parque o hacer cosas sencillas ¿no? son perros que los tienes que adiestrar les tienes que ocupar la mente porque si no o se hacen agresivos o o te destruyen la casa o son perros de trabajo son perros que tienen que estar haciendo algo y en mayor medida las otras razas ya hay perros que tienen mucho drive otros que no pero bueno cualquier perro que tenga una actividad mental pues es muy es muy bueno no hay que satanizarlo una vez más el adiestramiento es eso hacer diestro a un perro en algo y pues ya la educación es el resto por ejemplo yo lo que hago es como les decía obediencia por ejemplo en el caminado trabajo el caminado junto como una obediencia y además trabajo el caminado con correa dentro de la educación es una forma completamente de hacer los dos ejercicios por así decirlo y pues nada amigos ya me estoy enrollando en el segmento que estoy diciendo si tienen alguna duda o si tienen alguna réplica ya saben la caja de comentarios está abierta pues quédense pendiente del canal ya saben estoy subiendo video seguido estoy haciendo pues este estos espacios en los que hablo de mis experiencias subo ejemplos con mis clientes también también estoy subiendo todo el avance de lo que está haciendo UCSI sobre todo en el rastro videos de mi preparación de figurante en el IGP ya saben y pues nada amigos saludos a todos y nos estamos viendo más adelante chao